Bienvenidos al teatro de los finales trágicos, yo soy Gato y hoy vamos a seguir en la búsqueda del final feliz. Para el primer final vamos a configurar un escenario para el subordinado. Vamos a configurar al héroe como diplomático, la doncella educada y la reina demonio tirana, posesiva y piadosa. Eres un subordinado de la oscuridad al servicio de la reina demonio. No eres fuerte, pero tampoco eres débil, eso dicen tus amigos de ti. Tu deber es vigilar el castillo para alejar a los humanos. Es aburrido a más no poder. Los héroes rara vez aparecen para desafiar a la reina demonio. Tu trabajo es estar de pie, mirando hacia la nada. Sientes que enloquecerás y no te tomas un descanso. Por eso decides ir a pedirle un día libre a la reina demonio. Ella te da un sermón sobre responsabilidad y desacatar a la autoridad. Esperas que termine su discurso antes de regresar a tu puesto. ¿Qué sabe ella de todos modos? ¿Quién la hizo nuestra jefa? Es lo que le dices a tus amigos sobre la reina demonio. Están de acuerdo en que ella es algo arrogante y merece, sin lugar a dudas, ser despojada de su trono. Aunque solo quisiste desahogarte, la conversación terminó convirtiéndose en un plan de regicidio. Tal vez deberías aclarar las cosas. ¿Hay que derrocarla o mejor que no? ¡Hay que derrocarla! ¿Te aburriste del trato que esta reina demonio tiene contigo y tus amigos? ¿Estás de acuerdo con el hecho de que es tiempo de cambiar a la reina? Tus amigos te proponen a ti como próximo soberano. ¿Te agrada la idea? ¿Anuncias que tu primer acto de rebeldía será tomarte el día libre que pediste? Tus amigos no están muy impresionados. Les dices que se retomará el tema del asesinato cuando regreses, cosa que los satisface. Sales sigilosamente del castillo para divertirte. Te entusiasma el cambio de ambiente. Te pones a rodar en el pasto salvaje y libre. Mientras te diriges a la aldea humana más cercana, te encuentras con una doncella. La doncella te saluda y dice que tiene un favor que pedirte. Tu vas a... ¡Nos la vamos a comer! Las doncellas no son el mejor bocadillo, pero supones que debes comportarte como un demonio y atacar a los humanos. Sin pensarlo dos veces, comienzas a devorar a la doncella y te sientes orgulloso de ello. Otros humanos te alabarían con maldiciones si pudieran verte, si tan solo pudieran estar observando. Ya es hora de mostrar tus actos diabólicos al mundo. Te diriges a la aldea más cercana, donde la gente grita, huye, te tira piedras y todo eso. Crees que es bastante agresivo de su parte, y ni siquiera has empezado a actuar. ¿Vamos a arrepentirnos e irnos? Te das cuenta que, si la gente se molesta demasiado al verte, no apreciarán del todo los terribles actos que cometerás. Además, podrían contraatacar. Eso tal vez no acabará bien. Después de todo, no eres más que un subordinado. Este pequeño descanso ha sido reparador. No alcanzas a dormir mucho. Tus amigos te despiertan. ¡Qué groseros! Uno de ellos te pisa muy fuerte. Te preguntas, ¿cuál es su problema? Te dice que están planeando una revolución total. Van a derrocar a la reina demonio y la reemplazarán por otro miembro del grupo. Quieren saber si participarás o no. Sabiendo que eres un subordinado muy flojo, tú les respondes, ¡Eso suena muy complicado! ¿Por qué simplemente no lo hacemos? Tus amigos cuestionan tu lealtad hacia ellos. Les dices que solo bromeabas y que definitivamente estás con ellos. Te dicen que siempre has sido pésimo para las bromas. Quieres o no matar a la reina demonio, sabes lo mal que acabarán las cosas si estás en el bando equivocado. Si no resulta el asesinato, siempre podrás decir que fuiste inocente todo el tiempo. Sin embargo, bajo esa coraza de falsa confianza, te preocupa saber en qué te estás metiendo. Sigues a tus amigos hasta la salida del castillo para hablar más sobre el plan. Tienes curiosidades para saber si ya se les ocurrió algo. Solo piensan en cerrarlo en un cuarto y prenderle fuego. ¡Qué plan tan estúpido! Puede fallar en muchos aspectos. Te das cuenta que tus amigos son un montón de idiotas que necesitan liderazgo. ¡Tú liderazgo! Tal vez caerán unos y pelean de frente y unas cuantas muertes hacen una revolución jodidamente más divertida. Pero no es forma de hacer las cosas. Tus amigos aceptan y sugieren que seas tú el asesino. No, realmente no querías que las cosas llegaran a esto. Pero ya no puedes retractarte. Tendrás que ser a que casasinará a la reina demonio, ya que no hay otro. Entra sigilosamente al cuarto de la reina demonio. Ella, como siempre, está tomando una siesta. Esto es demasiado fácil. En silencio te acercas a tu ama. Se ve tan tranquila. Pero en realidad vamos a huir. No podrás lidiar con la culpa, así que te niegas a matarla. Te volteas para huir de la habitación, pero tus amigos están bloqueando la salida. Aterrado, ruegas para que te dejen salir. Parece que tratan de probar tu lealtad. Les dices que esto es jodidamente ridículo e insistes en que te dejen salir. La reina demonio se revuelca en su cama. Mientras giras tu cabeza, los demonios cierran la puerta. Te escondes en el closet de la reina demonio antes de que ella despierte y te vea. No hay nada que puedas hacer o decir para salir vivo de esta. Estás temblando. No puedes creer que estos canallas te hayan tratado así. Solo quieres llorar. Observas pequeñas chispas a tus pies. No tardas mucho en darte cuenta que prendieron fuego a la habitación. Escuchas a la reina demonio intentar abrir la puerta sin éxito. Ambos están atrapados. Demasiado asustado para moverte, te resignas y aceptas tu destino. Ardes junto a la reina demonio. Final del subordinado cobarde. Al final nos arrepentimos y terminamos todo mal. Ahora vamos a configurar un final para la reina demonio con el héroe dirigente, confiado y diplomático, la doncella educada y obediente y el subordinado hambriento, desleal y captor. Eres la reina demonio. Vives en un castillo rodeada por tus servientes diabólicos. Te parece una vida bastante tranquila. Excepto por esos humanos conflictivos que siguen matando soldados de tu ejército. Incluso inventaron algo llamado héroe, cuyo propósito en la vida es exterminarte. ¿Con qué fin? Todo el tiempo tratas de evadir a los humanos con la esperanza de que no los molesten, pero nunca lo hacen. Para ser honesta contigo misma, aún eres nueva en esto de ser la reina demonio. Realmente no entiendes cómo funciona la política. Sin embargo, todos tratan de cumplir su rol lo mejor posible. No dejarás que te manipulen para ser la reina demonio que ellos esperan que seas. Crees que eres demasiado genial y madura para hacerle escaso. Uno de tus subordinados aparece interrumpiendo por completo tus pensamientos sobre lo genial que eres. Te dice algo sobre lo aburrido que es estar todo el tiempo en un solo lugar vigilando el castillo y más aún si nadie aparece. Entiendes el punto, pero te molesta un poco la forma en que te lo dice. ¿Qué harás con este subordinado? Le das un sermón sobre responsabilidad y cuestionar a la autoridad. Tus sirvientes deben hacer lo que tú ordenes, lo quieran o no. Quedó bastante molesto, pero seguro te lo agradecerá después. Aventurarse demasiado lejos del castillo tiende a ser sinónimo de muerte. Despachas al subordinado y luego te acuestas en tu agradable y cómoda cama de reina demonio porque el sermón que diste amerita una siesta. Te duermes muy rápido, otro de los increíbles talentos que tiene la reina demonio. Te despierta una gran conmoción que ocurra afuera. Llegó un héroe y comenzó a matar a todos los soldados. ¿Qué mierda significa esto? Te incorporas a la batalla para enfrentar a ese pendejo. Lo maldices y con un genio de los mil demonios le preguntas ¿Qué le pasa? El héroe te ordena que liberes a la docella que tienes secuestrada. No tienes idea de lo que está hablando, pero no puedes perdonar sus acciones. Peleas contra el héroe, pero matar a tu ejército lo hizo más fuerte. No puedes derrotarlo. Con movimientos certeros, el héroe te corta en pedazos. Mueres. Le has fallado a tus subordinados. Maldices débilmente. Te habría gustado ser más fuerte. Quizá nunca fuiste hecha para ser la reina demonio en primer lugar. Lo cierto es que nunca fuiste más poderosa que los demonios que te servían. Era tu título lo que te otorgaba ese poder. Esos son tus pensamientos durante tus últimos momentos de vida. Final de la reina demonio derrotada. La verdad que se nos hizo muy fuerte el héroe para poder manejarlo. Y ahora vamos a hacer un escenario para la doncella con un héroe diplomático en su ordinado desleal y la reina demonio tirana y piadosa. Eres una doncella. Vives en una pacífica aldea cerca del espeluznante castillo de la reina demonio. Te dijeron que tu destino es ser secuestrada por ella algún día, porque eres una joven hermosa. Parece que la reina demonio ama secuestrar chicas como tú. Te preguntas por qué no escuchaste antes sobre eso, ya que jamás ha ocurrido. O quizás los demonios no han tenido la oportunidad para hacerlo. ¿Quién sabe? Estás en la iglesia, rezas a tu dios para que te responda por qué naciste para ser una doncella. Respeta sus planes divinos y todo eso, pero realmente tienes ganas de saber cómo son las cosas porque eres impaciente. Conocer a un demonio suena súper jodidamente emocionante. Tal vez comprenderías mejor tu papel si ya lo estuvieras ejerciendo. Así que dejas una nota y sales a buscar a un demonio para, ya sabes, descubrir qué pasa. Poco después de iniciar tu aventura, un demonio subordinado aparece frente a ti. Se ve muy aterrador. Te presentas a tu demonio y le explicas que eres la doncella de la aldea. Le dices que piensas que podrías entender mejor tu destino si comienzas a cumplirlo desde ya y le pides que te secuestre en este mismo momento. Parece que el demonio no te ha prestado atención y eso te molesta un poco. Sin embargo, acepta llevarte con su reina. Tras una larga caminata hacia el castillo, conoces a la reina demonio. Le explicas a qué has venido y te mira de reojo. Al parecer, ella no tenía pensado capturar doncellas ni hacer algo parecido para molestar a los humanos. Crees que ella te está mintiendo, pero parece que no es así. De cualquier modo, no tiene sentido para ti. Siempre te dijeron que un día los demonios iban a ir a buscarte y que algo horrible te iba a pasar, pero un héroe te salvaría. Te niegas a aceptar que te hayan mentido todo este tiempo. Quizás no tienes lo que se necesita para ser una doncella. Le preguntas a la reina demonio cómo debe ser la doncella que busca, pero parece que no te entiende. Solo vete a casa y deja de preocuparte tanto por tu destino. Lo hace parecer tan simple. Esta reina demonio parece ser totalmente opuesta a ti. Quieres saber más de ella y de lo que piensa. Insistes en quedarte para platicar más con ella. La reina comparte muchas historias sobre demonios contigo. Poco a poco descubres que quizás no son los monstruos sin corazón que te dijeron de esta niña. Al parecer, ella le ordenó a sus demonios que no molestaran a la gente. No quería darle a los humanos la excusa para enviar un héroe a matarlos. Esa fue la razón por la cual nunca supiste sobre demonios atacando la aldea. Expresas tu gratitud hacia la reina demonio en representación de tu pueblo. Ella te dice que podrías agradecerle pidiéndole a los humanos que dejen de entrenar héroes porque está cansada de perder sirvientes. Siempre creíste que los demonios eran violentos e irracionales, pero parece que la reina demonio podría pensar lo mismo sobre los humanos. Podrán ser diferentes, pero realmente intentan ser una sociedad civilizada. Ahora comienzas a comprender todo mucho mejor. Pero quizás todo lo que dije no es más que para engañar a los humanos. ¿Qué harías si de pronto me vuelvo súper diabólica? Incluso si pudieras secuestrarte ahora, sería mucho más interesante que lo que te podría pasar en casa. Como que te gusta la idea de no esperar que los demonios te persigan todo el tiempo. Te sientes libre. Sinceramente, siempre has preferido estar sola, pero pasar tiempo con la reina demonio ha sido increíble. Sientes mariposas en el estómago. Mientras piensas en ello, un héroe entra en la habitación. Al principio te sorprende verlo, pero te das cuenta de que ha venido a rescatarte. Confundido, el héroe te pregunta qué ocurre. Le explicas la situación asegurándole de que nunca estuviste en peligro. El héroe expresa su alivio sobre este gran malentendido y que esto no haya generado terribles consecuencias. Te disculpas por haber causado problemas. ¿Acaso nadie leyó la nota que dejaste? ¡Santo cielo! El héroe te pregunta si volverás a la aldea con él para informarles a todos las buenas nuevas sobre tu seguridad. Sin embargo, la reina demonio rechaza la sugerencia del héroe. Le dices que piensas volver pronto, pero parece que no lo entendió. Tienes miedo. El héroe te mira con valentía. Si no la dejas ir, entenderé que los demonios son malvados después de todo. Si es así, me obligarás a exterminarte. No me dejas otra alternativa. La reina demonio repentinamente salta sobre el héroe y lo despedaza con sus garras. Quieres gritar, pero no te sale la voz. Observas con atención porque no puedes mirar hacia otro lado. ¿Realmente te ha estado mintiendo? ¿Es este tu castigo por cuestionar los planes divinos? La reina demonio se acerca a ti y tú huyes a una esquina. No puedes descifrar su expresión. Ser capturada por la reina demonio de una forma tan horrible como esta era tu destino después de todo. Te jura que te protegerá a partir de hoy. Te da miedo saber lo que eso significa, pero no hay nadie más que te pueda salvar. Ahora eres propiedad de la reina demonio. Final de la doncella secuestrada. Tremendo, tremendo. Al final la reina demonio se obsesionó con nosotros y nos capturó. Y por último vamos a jugar un final para el héroe. Vamos a confiar a la doncella educada y obediente, el subordinado desleal y la reina demonio tirana y piadosa. Eres un héroe. Te consideras un tipo sumamente genial y confiable. Llevas una vida común y corriente excepto por las aventuras ocasionales que has tenido luchando contra monstruos malignos y todas esas cosas. Te has enterado de que una doncella de tu aldea ha sido secuestrada y está cerca, en el castillo de la reina demonio. ¿A quién se le ocurrió construir una aldea justo al lado de una base de un ejército demoníaco? Eso es algo que no puedes entender. Sin embargo, eres feliz protegiendo a los aldeanos. Naciste para cumplir este rol. Comienza tu aventura para rescatar a la doncella. Pero unos soldados demonio bloquean tu camino. Podrías matarlos para ganar experiencia. Olvidándote de tu orgullo, corres por tu vida. Pero ya no puedes volver a casa. Se arruinará tu reputación. Te preguntas cómo podrás salvar a la doncella si ni siquiera puedes eliminar a los demonios subordinados de rango más bajo. Decidirás lo que harás en el castillo. Después de todo, eres un héroe y este es tu trabajo. Tras una larga caminata, llegas a la entrada del castillo. Te encuentras con un ejército de demonios muy intimidantes. No hay forma de escabullirse entre estos monstruos para llegar a la reina demonio. Te diriges al demonio más cercano y le cuentas el porqué de tu visita. Te miran menos y te sientes muy incómodo. Pero parece que te creyó, así que te lleva directamente a la habitación de la reina demonio. ¡Qué fácil! Al parecer, interrumpiste una conversación casual entre la reina demonio y la doncella. Se miran entre todos sorprendidos y confundidos. ¡Este no es un momento para ponerse así! La doncella te explica que no fue secuestrada y que vino al castillo por voluntad propia. Fue algo muy osado de su parte, pero todo está bien ya que nadie salió herido. Le pides a la doncella que vuelva a la aldea contigo para que todos confirmen que ella está a salvo. La reina demonio los deja irse y sale en el castillo como si nada. Se detienen cuando ven un grupo de demonios sospechosos cerca de la entrada. Están planeando asesinar a su reina. Esto prueba que los demonios son criaturas repugnantes después de todo. Debemos decirle a la reina demonio que ella corre peligro. No entiendes lo que piensa la doncella. El mundo sería un lugar mejor con menos demonios. Son criaturas infames y despiadadas que merecen ser destruidas. Y esas criaturas los acaban de descubrir. La doncella corre hacia el castillo y no tienes más opción que seguirla. Irrumpen en la habitación de la reina demonio. La doncella, histérica, intenta explicarle lo que escucharon sin querer. Un subordinado de la reina demonio interviene llamándolos mentirosos. Lo acompañan los demonios de la entrada, quienes dicen que todo es culpa del subordinado. Los demonios solo se preocupan de sí mismos. ¿Qué tan infames pueden llegar a ser? Comienzas a gritarles y todo el cuarto se convierte en caos hasta que la reina demonio ordena que todos cierren el hocico. Ahora las amenaza violentamente. ¿Esta reina demonio es peor que sus subordinados? Tomas tu espada con seguridad. Si debes subir con la doncella cortándolos a todos, lo vas a hacer. El grupo de demonios murmura algo antes de cerrar la puerta, dejando atrás al primer subordinado. Empiezas a buscar otra salida, pero no la hay. Tienes un presentimiento terrible sobre esto. En un instante, las llamas se envuelven toda la habitación. ¿Qué clase de magia demoníaca es esta? El subordinado traicionado golpea la puerta con fuerza. Molesto. Le ayudas a golpear la puerta, jurando que asesinarás a los demonios cobardes que están del otro lado. En ese instante, la reina demonio atrapa al subordinado. ¿Este le implora misericordia? ¿Lo va a matar en venganza? El subordinado sigue llorando y disculpándose, pero la reina demonio no lo suelta. Para tu sorpresa, lo deja ir. ¿Acaso los demonios cienden misericordia por otros? Eso es algo que ya no vale la pena comprobar. Todos arderán juntos. Final verdadero del héroe. ¿Verdadero? Sin importar a quién elijas, el final verdadero sigue siendo el mismo. Por eso es verdadero. Parece que no pudiste evitar ver más de uno. ¿No es así? Me pregunto, ¿qué pasará cuando hayas visto todos los finales? ¿Te angustiarás? ¿O quizás? Bueno chicos, hasta acá llegamos con la sesión de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que si les gusta mi contenido, de suscribirse al canal y activar la campanita para que les notifique cuando subamos más videos. Vamos a seguir buscando finales hasta encontrar finalmente el final feliz. Lo vamos a cubrir todos. Así que si me han visto hasta acá, les mando un abrazo grande. Gracias por acompañarme y espero volver a verlos pronto. ¡Chau!